D'Art House presentó su nueva fachada para celebrar los 10 años de la Semana del Arte. Estamos presentando la cuarta intervención de la fachada. Este año la está realizando Elian, que es un artista cordobés, traigo junto a Chinar. Está presentando su obra en todo el mundo. Estuvo de gira en Europa, en Estados Unidos, México, hace muy poquito llegó de Rusia. Bueno, súper contentos porque realmente la fachada de D'Art House tiene una intervención maravillosa que vamos a poder disfrutar por bastantes meses que va a durar. Yo generalmente trabajo con geometría, círculos, triángulos, cuadrados, geometría exacta. Y en este caso, aunque parece una forma geométrica media amorfa, es como un trato gestual más orgánico. Si tuvieras que renovar la fachada de tu casa, ¿cómo lo harías? Muchos colores fuertes. Te ponemos alegría al barrio. Por supuesto. Va a aparecer el caminito. Está buena la intervención, como la fachada que hay acá. Algo con onda, algo distinto. Total, lo pintás en una pared y después cuando te cansás lo borrás. Mucho color, mucha vida y mucha alegría. Vemos todo lo lindo que hay en Rosario y todos los artistas locales que es fundamental. Se la encargo a Elina, sin duda, como ya le encargué el living de mi casa. No agarramos el pincel. No, no. No es lo mío. Para eso tengo a mi mejor amiga que lo hace muy bien. Yo lo llamo Elian, que me venga y me renueve la fachada que va a quedar seguro, espectacular. El Dark House siempre hay ocurrencias, sorpresas, todo lindo, todo creativo. Un color neutro, clarito también, como el que está acá. Muy sobrio. Sí. Para que tenga mucho verde, que se destaque mucho el verde y las flores. La que hicieron me parece fantástica. La verdad que confiaría en ellos. La copiamos, nos llevamos la fachada a casa. Total, al pintor, la fachada, los muebles, las lámparas, todo, los cuadros. Las la damos Dark House. Yo te diría que todo. Algo muy colorido, con colores bien saturados, de los tonos fríos. Mucho color y brillo también, ¿por qué no? Le ponemos glamour. Le ponemos glamour como corresponde, sí. Lo llamo Elian directamente para que vengan. Yo le pondría un celeste, naranja. Tal cual está, así me gusta, con mucho verde, que no tenga fachada, que se vea un muro verde así en mi casa. ¿Qué días vos? Cambiar todo. ¿De cero? De cero, totalmente. Acá hay cosas preciosas. La transformaría totalmente. Le pondría un salmón rabioso. Llamativa, esta es mi casa. Esta es mi casa, sí, ya está. Agarraría varios colores y los tiraría así, tipo polo. Empezaría poniéndole mucha energía y mucho amor. Y después de ahí todo surge. Le pondría algún adorno antiguo. Me voy a mudar a una que era azul, así que imaginate. Mucho rojo. Pasión, mucho pasión. Sí, sí, sí. Creo que copiaría algo de lo que los chicos hicieron acá. Los colores sobre todo y un par de dibujos. Yo le pondría pintura que se cargue con el sol y que brille a la noche con la oscuridad. Ah, para con toda esa casa. Con todo, con todo. Con todo, con todo. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!